de vuelta entre el Magro y Gimnasia de Mendoza en la ida bien empatado 1 a 1 en cara a Valdunciel, la pierde Piovi aunque la recuperaba, Aguirre en cara saca el remate Maximiliano García que la va a desviar, ahí hay hay gol en contra, el gol del GEM Gimnasia de Mendoza, mala fortuna para el defensor de 34 años que la desviaba y el arquero Ramírez no podía hacer nada con este resultado pasaba Gimnasia de Mendoza pero iba a haber más modificaciones en el resultado Susbieles, de taco para Arce en cara se la va a devolver a Susbieles Lucas Fernández que lo va a bajar, acá penal penal torpe te digo el que hizo pero penal al fin y al cabo claro contacto abajo Susbieles adentro del área va Leonardo Acosta y el gol del Magro que igualaba la serie tercer gristo en este torneo para el ex San Martín de Tucumán y a los 46 del primer tiempo Matos Cucci Bausa mete el centro Valdo Unciel la va a buscar y García lo toca abajo penalti es el árbitro del partido y Cucci que ha hecho mil goles obviamente que estoy hablando de una forma simbólica de decirlo ha hecho muchos goles toma carrera y ejecuta igual te voy a decir 16 goles en 23 partidos es muy bueno el registro de Cucci séptimo en los últimos 6 partidos para él si lo tuviese que mencionar entreguemos al Chaucho Avianco se le cae una lágrima cocia decía si si tuviese que nombrarlo en italiano sería Cucci pero averigué y me dicen que se le dice Cucci Arce con el tiro libre cabecilla Susbieles y logra la igualdad a los 7 del segundo tiempo tercer tanto en los últimos 3 partidos para Susbieles que lleva 7 esta es la mejor producción goleadora de Susbieles en un torneo además quedaba mucho porque iban 7 en el segundo tiempo ¿sabes quien estaba mirando el partido? Ricardo Carlos Lombardi final empate